Por favor que sea un autobaneo, ay por favor te lo pido Por favor, ya lo voy preparando Oh, tres estrellas A ver que es Mira, mira como le doy, le doy vuelta Ahora sí, parece que es la última Ella puso un buen tema Me gusta, mira, voy a demostrar que me gusta Mira, ahí está, mira, está bailando Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo voy a descubrir eso primero A ver, a ver, a ver, a ver A ver qué sale Está al revés Está saliendo aire, ¿no? A ver qué sale A ver qué sale esta vez ¿Qué dice? Tu biografía grande Me cago Lo más gracioso es que ustedes no están escuchando un carajo Bueno, se vienen clips mañana Hoy también he subido varios clips Mañana también se vienen varios A ver, a ver qué sale Oh, oh, puntos Puntos ¿Se dan lo que resta? Eh, no Mira, te voy a apostar Mira, te voy a apostar 10.000 10.000 puntos Que tiro la casa por la ventana Amigo, acabo de tirar la casa por la ventana 10.000 puntos Oye, también que tengo un millón 100.000 Pero 10.000 puntos de una Tomá Tomá Y le toca a Luffy Dios Venga Parece que esta es la última definitiva Aunque vengo diciendo eso desde antes Anda a saber cuántos videos Eh, si gano Al final Apuesté 10.000 Si yo a ganar Gano 15.000 O sea, los 10.000 más 5.000 Y algo Pero bueno, vamos Que no salga 5 estrellas Hay un 8% Probabilidad de que salga un 5 estrellas 8% Dale, amigo Dale No, no me jodas Parecieron re pocos Encima Dale Dale Que no salga Que no salga Que no salga Que no salga Son 4 ¡Bien! 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 Son 4 Y encima suena alta canción Mira Te voy a bailar Mira cómo baila ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, boludo? A ver qué dice A ver qué dice Me voy a reír ¿Qué? Decilo Dale Decilo Boludo Decilo Ah Hoy es 25 Yo sé lo que es Ay, yo sé lo que es Yo lo sé Yo lo sé, papi Las bolas No fue la última Eso desencadenó Que hubiesen muchas más Y este Que no se quiera dormir Y no puede A ver Lo va a seguir sacando rápido ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No 5 estrellas Bueno Perdí Perdí la apuesta Bueno Es que Habían Hay varias igual Ahora El tren El tren El tren Bueno Acabé perdido 10.000 O sea Que me quedarían 116 O sea Este tenía 120.000 En serio A la pelota Bueno Ay, Dios El tren, amigo El tren El tren El tren Amigo Dale Bueno Ahí está el resultado Perdí Tenía 127.000 Qué locura Bueno Ahora tengo 1.117.000 Esto Chao Fuera Descartada Ahí está el maldito tren Dale 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 8 Dale 8 Dale 8 Dale A ver A ver Que salga este Bueno Oh 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 Es Es hora de recuperar lo perdido Es hora de recuperar lo perdido Apúselo si los 10.000 Puedo recuperar lo perdido Porque hay doble chance Hoy Bien Su cara significa que no hay 5 estrellas Bien Ok 4 estrellas Bien Vamos Vamos No sé qué tanto falta Pero vamos Quiero recuperar lo perdido No tan solo recupero lo perdido A ver No En el final apostaron más Así que no recupero lo perdido Recupero como un 80 Un 85% No todo Pero bueno Algo salgo Espero recuperarlo Dale guacho Dale guacho Que Quiero Se va a hablar Me queda poca batería Pero Un chabón Tiro dos Seguidas Y las dos Las dos Le siguió lo mismo Le salió la misma Y ahora El último Dale Dale Que tengo que recuperar los puntitos Llegaría a dormir Miren Esa notificación Me queda poca batería Dale guacho Dale Cala Que Tengo el celular Con poca batería Dios Dios Estoy nervioso Es la última Ahora si parece que es la última definitiva Porque dijo que no acepta más Por favor Que no salga un 5 estrella Dios Por favor Que no salga Quiero recuperar algo No quiero Irme con menos de 20.000 Que tenía Por favor Que no sea un 5 Es 8% 8% Estoy temblando Estoy re nervioso Por favor Que no sea 5 estrella Por favor Por favor A ver la reacción Hoy Parece que es malo Parece que es malo A ver No, no Ahora parece que es bueno Me quiero matar La concha de tu madre No 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 Perdí 20.000 Bueno Sigo teniendo un millón 100.000 Pero igual Me jode La re concha Mi hermana Mirá Estaba tan feliz Y 8% Dale L'ultimo Encima L'ultimo No No No